Hola y mi receta de hoy es quipbe del batata. Esta delicia de platillo es un quipbe de papa. Es un plato tradicional de la parte sur del Líbano de donde yo vengo, ideal para vegetarianos y veganos, fácil de preparar y súper delicioso. Lo primero que vamos a hacer es que en un procesador vamos a agregar hojas de albahaca y hierbabuena, un trozo de cebolla, ají dulce y pimentón. Y luego venimos con el condimento esencial para cualquier tipo de quipbe, el camune. El camune es una combinación de especies enteras. Entre ellas domina el comino, vamos a encontrar pétalos de rosa, canela, clavitos, guayabita, mejorana. Eso se va a moler con un poquito de sal por separado para obtener esta textura. Es una especia bien molida. Agregamos la cantidad necesaria a nuestros vegetales en el procesador y luego vamos a ir con trigo número uno. Cuando hablamos de quipbe siempre es trigo número uno. Molemos todo eso con un toquecito más de sal hasta obtener esta textura que vemos aquí. Luego vamos con un kilo de papa cocida, triturada, vamos a agregar el camune. Vamos a poner una cucharada de pasta de ají picante. Es opcional. Potenciamos un poquito más de sal para la papa y vamos agregando hierbabuena seca. Y ahora hay un ingrediente que pueden omitir que es manteca vegetal o animal que podemos usar ese plato pero la pueden omitir sin ningún problema. Lo que si no podemos eliminar es el buen chorro generoso de aceite de oliva que hace de ese platillo que sea especial. Y empezamos a mezclar y amasar que es muy importante. Hay que amasar bien los ingredientes hasta que formen una masa bien homogénica y los sabores se mezclen muy bien. Un poquito más de aceite. Terminamos de amasar y llegó el momento de emplatar. Extendemos en un plato. Le hacemos con la punta de los dedos unos huequitos. Decoramos al gusto. Yo siempre voy con la manera más tradicional. Un buen chorro de aceite de oliva y queda listo nuestro plato. Espero que mi receta les haya gustado. No olviden darle like y compartir. ¡Chao!